Buenas noches, al terminar su día le damos a conocer la información más importante en Noticieros Rancherita del Aire. Este miércoles 22 de junio destaca que la patrulla fronteriza se reunió en Eagle Pass con sheriffs del condado del sur de Texas, donde revelaron dramáticas cifras de la crisis migratoria. Este año han sido detenidos 360 mil indocumentados, la mayoría cruza por la frontera Piedras Negras y Eagle Pass. Ante negativas de venderles boletos de autobús y los migrantes han optado por adquirir bicicletas para transitar por carreteras de Coahuila y aunque ahora en grupos reducidos siguen llegando más a Piedras Negras. Ante el incremento de migrantes, el municipio de Piedras Negras sigue con el tapeado y demolición de viviendas abandonadas para evitar que las utilicen como refugio. Con un campamento improvisado, vecinos de la colonia del Valle en Ava apoyan con agua, comida y un lugar de descanso a los migrantes que transitan la carretera 57. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila inició una investigación por el caso de los migrantes que son retornados en patrullas de Nava, luego de que una mujer se arrojó de una unidad a la carretera. Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación, anunció que el gobierno de Estados Unidos aceptó brindar 150 mil visas de trabajo a migrantes mexicanos. En los últimos seis meses, el Instituto Nacional de Migración auxilió a 138.083 con nacionales repatriados, principalmente de Estados Unidos. Personal de la Administración Fiscal del Estado reveló desde hoy podría estar disponible las citas para el módulo del Repube, que operará a partir de mañana en Piedras Negras para la regularización de autos chocolates. En tanto, el módulo en Acuña ha realizado más de 650 trámites. La falta de agua en ejidos como el Sentinela se crece a por tomas clandestinas y mal uso del vital líquido. De acuerdo con el gerente de Simas, Guillermo Ruiz Guerra, según el geólogo Carlos Arturo Betancur, los dos pozos ubicados en el ejido San Isidro aportan agua suficiente para abastecer a las 333 familias que viven en el Sentinela, La Navaja y San Isidro. Por cierto, en este último estuvo la alcaldesa en el programa Miércoles Contigo en los ejidos. En Piedras Negras ha pegado la escasez de agua de Nuevo León, porque aunque sí existe producto y los anaqueles no se han quedado vacíos, hay desabasto de agua mineral en Piedras Negras en presentaciones de botella de vidrio. Incluso también se refleja en el agua purificada, aunque en menor medida. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el problema de la escasez de agua en los estados del norte del país, en particular en Nuevo León, es en consecuencia de que por hacer dinero los gobiernos comprometieron el recurso sin límites estratégicos a la clase empresarial. Mencionó en especial a Constellation Brands y en el caso de Coahuila la empresa Lala. Hablando de Nuevo León, por fin llovió en algunos municipios de la zona metropolitana y sur del estado, luego de meses de sequía. En plena quinta ola de COVID, México registró 15.364 contagios y 29 muertes en las últimas horas, mientras que Coahuila acumula 149.308 casos y 8.815 decesos a causa del virus. En las últimas dos semanas se han incrementado las consultas por sospecha de COVID en el área de triage del Hospital General. Manuel López, exalcalde de Saltillo y desarrollador de viviendas, ganó el automóvil del sorteo Ganas porque pagas, mismo que decidió donar al DIF Piedras Negras. El gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolís dijo que a partir del próximo 7 de julio se podrán descargar en línea las boletas de calificaciones y de certificados de educación básica. En información policíaca destaca que murió la mujer embestida por una camioneta en la colonia de San Joaquín de Piedras Negras tras un accidente automovilístico. También perdió la vida una bebé de un mes y medio de nacida, víctima de una deshidratación. Una mujer hondureña fue detenida luego de que tras una discusión con su pareja le clavó un cuchillo en la espalda. En la cuña detuvieron a una pareja acusada de trata de personas y a otra por posesión de cristal. También fue detenido un hombre con 3 kilos de marihuana y 24 gramos de cristal. Un hombre de 74 años fue encontrado sin vida dentro de un automóvil a un lado del arroyo Elm Creek, al norte de Igolpaz. Con muerte cerebral, reportan al hombre de Igolpaz que fue atropellado y que estuvo tirado por 5 horas en la calle. Una mujer de Ubalde fue atacada a navajazos. El responsable fue arrestado. Las instalaciones de la primaria Robb en Ubalde, Texas, donde el pasado 24 de mayo se produjo un tiroteo que acabó con la vida de 21 personas, van a ser demolidas, anunció el alcalde Don McLaughlin. En información nacional, un niño de 5 años del condado de Harris murió luego de ser dejado en un vehículo en el área de Houston, mientras su madre se preparaba para una fiesta de cumpleaños y cuando las temperaturas superaron los 37 grados Celsius. En Igolpaz se realiza una campaña para prevenir este tipo de tragedias. Los cuerpos de los dos sacerdotes de la compañía jesuita, así como del guía de turistas que fueron asesinados en el interior de una iglesia en Cerrocagua y Chihuahua, han sido localizados y recuperados. La Fiscalía de Chihuahua ofrece una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien o quienes aporten información que conduzca a la captura del presunto asesino José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco. Se dio a conocer que el sicario que perpetró el ataque estuvo todavía una hora hablando con un tercer cura, al que no le disparó. El obispo de la diócesis de Pedras Negras condenó y exigió justicia por el asesinato de Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, sacerdotes jesuitas en Chihuahua. Mil millones de pesos desaparecieron en camionetas, bonos y vales en institutos electorales estatales. Las historias de dispendios abundan. Una investigación de milenio destapó a consejeros y magistrados que se autorizan bonos, vales, pagos en exceso, impuestos que se retienen a los trabajadores pero que no se entregan a Hacienda, proveedores que no dan recibos de cobro, deudas mal financiadas, trabajos pagados que no se realizaron, etc. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pedirá al Congreso que suspenda los impuestos federales sobre la gasolina y el diésel durante tres meses, en un intento de aliviar las presiones financieras sobre un producto cuyo precio tiene gran peso político en un año de elecciones. Encuentre más detalles de esto y mucho más en la aplicación gratuita de La Rancherita del Aire. Buenas noches, que descanse.